Plaza Sendero Villahermosa presenta Este fue el sentimiento que transmitió Eugenio Flores a través de su sax en Plaza Sendero Villahermosa este fin de semana. Quienes estuvieron ahí disfrutaron de los temas más románticos del repertorio musical de este gran músico tabasqueño. ¡Muy buena música y las canciones de antaño preciosas! La verdad, ojalá y hagan esto más seguido. Vienen específico a irlo a él, en eso venimos, pero obviamente ya al llegar nos vamos a hacer algunas compras, pero venimos por escucharlo. Los asistentes a la presentación de Euflor y su sax sentimental en Plaza Sendero Villahermosa guardaron el momento mágico del romanticismo grabando con sus celulares. Muy, muy, muy lindo, la verdad. Muy, muy lindo, muy agradable el ambiente aquí, familiar. Pero sí, muy, muy lindo, toca muy bien, la verdad. Ya lo sabe, el Sendero del Ahorro tiene para usted y su familia los mejores eventos gratuitos cada fin de semana. Plaza Sendero Villahermosa, creando emociones, los 365 días del año para toda la familia. ¡Vamos! ¡Bien! Plaza Sendero Villahermosa presentó